¿Qué es la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica? Nos acompaña Monseñor René Sándigo, Presidente de la Conferencia Episcopal y también de Cáritas, Alexandra Luna, Coordinadora de Cáritas. Buenas noches, Monseñor. Buenas noches, Alexandra. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Carlos. A ti. Antes de entrar a fondo en el tema de los migrantes, hay algunos asuntos que están, digamos, calientes en este momento en la opinión pública, sobre los cuales creo que al público le interesaría conocer su posición como Presidente de la Conferencia. O sea, empecemos por este proyecto de reforma de la Ley de Concertación Tributaria que aparentemente se propone grabar las donaciones que reciben las iglesias. ¿Ustedes han recibido alguna notificación del gobierno sobre eso? ¿Han sido informados sobre eso? No, lo que nosotros sabemos es a través de los medios. Pero sí nos preocupa porque si esto fuese verdad, pues sin duda afectará en el caso concreto los proyectos de la Iglesia Católica y de manera puntual los proyectos que nosotros hacemos a través de la pastoral social, ya que, pues como decíamos, señor Berenes, en una noticia de estos días, seguramente muchos colaboradores donantes ya no nos apoyarían más y mermarían tanto que se truncarían tantos proyectos que, pues, hacen mucho bien a los más necesitados del país. ¿Hay algún encuentro previsto con las autoridades? Por ejemplo, ayer el comandante Ortega se reunió con la plana mayor del sector privado, los grandes empresarios, con la conferencia episcopal. ¿Ha tenido algún encuentro el gobierno en estos años o hay algo previsto? Hasta el momento no. Y sí nos interesaría, pues, tocar esta temática porque es delicada, porque está tocando, sin duda, una cuestión que golpearía a tantos pobres en Nicaragua. Monseñor, el caso de la estafa a las hermanas Teresiana ha generado mucha conmoción. La gente dice, bueno, esto es un abuso. Bueno, ya se produjo hoy una acusación en los juzgados contra estos empresarios que han sido señalados por parte de la Fiscalía a raíz de esa denuncia. ¿Esto es un caso excepcional? ¿Han ocurrido otros casos en los cuales congregaciones religiosas sean objeto de esta clase de abusos y de delitos económicos? Bueno, que sepa Nicaragua no. Es el primero. Y tal vez porque la Iglesia de Nicaragua es carente de muchos recursos y no tiene esa posibilidad, pues, de resguardar dinero o de buscar intereses para sus proyectos. Pero, sin duda, este caso es de lamentar. Y yo creo que debe haber una investigación acuciosa y que si las cosas se pueden solucionar para que se devuelvan esos recursos, pues, sería lo mejor. Y si hay culpables, pues, yo creo que hay que ser diligente en esto para evitar este tipo de estafas. Pues, no solo a las hermanas por ser ellas, sino a cualquier ciudadano de Nicaragua. A la ciudadanía le ha llamado la atención la posición enérgica que adoptan las autoridades, en este caso la Fiscalía o incluso la propia jefa de la policía, diciendo, tienen que devolver el dinero los estafadores. Lo que otra gente se pregunta es por qué las autoridades no actúan con la misma vehemencia, con el mismo sentido de justicia, cuando otras personas son objeto de agresiones, de robos, de asaltos. El caso, por ejemplo, de las personas que fueron víctimas de abusos en las celdas policiales en Nueva Guinea. Hace ya nueve meses nunca se presentó una investigación. O los jóvenes que fueron agredidos hace más de dos meses y medio en Managua, les robaron siete vehículos, fueron agredidos, asaltados prácticamente con la complicidad de la policía y nunca hubo una reacción en ese caso en torno al cual varios obispos, los obispos de Managua se solidarizaron con esos jóvenes. ¿Cuál es su apreciación sobre esto? Bueno, sin duda la justicia deja de ser tal cuando se le quita el pañuelo y empieza a haber distinción en favor de unos y en detrimento de otros. Yo creo que sí, así como se está pidiendo ser enérgicos con el caso de las hermanas, yo creo que debe ser parejo en el caso de todos para que así haya confianza en la justicia, en las autoridades. Yo creo que todos los nicaragüenses estaríamos contentos de que esa aplicación fuerte de la ley, de lo que se está pidiendo, sea sin duda pareja. Y a propósito de la aplicación de la ley, la otra noticia tiene que ver con una decisión del Vaticano que anuncia que se está realizando una investigación en contra del ex nuncio apostólico en la República Dominicana, un sacerdote de origen polaco que está siendo investigado por pederastia. ¿Esto es un caso en el cual el Vaticano dice, vamos a fondo en esta investigación? Sí, desde hace buenos años la Iglesia Católica Dios Gracia ha tomado una postura enérgica y este tipo de casos no los esconde para nada. Hay orientaciones de la Santa Sede para que en casos en los que se sospeche haya este tipo de delito, la Iglesia misma favorezca la investigación y no interfiera y más bien pide que la justicia sea enérgica. Ahora ha surgido este caso y la primera que sale adelante es la Santa Sede y ha puesto el caso para que se investigue y se llegue a una conclusión que satisfaga a quienes han sido afectados y hay afectados y además para que la opinión pública vea también de que la primera que está pidiendo justicia es la Iglesia en estos casos. Vamos al tema de los migrantes, la posición de la Conferencia Episcopal y particularmente la Pastoral de Movilidad Social y la labor de Cáritas. Hay centenares de miles de nicaragüenses que residen en Costa Rica, otros cienes de miles que residen en Estados Unidos y también en Europa. Específicamente, ¿qué tipo de servicio de acompañamiento, de apoyo le brinda Cáritas y la Conferencia Episcopal? Bueno, nosotros dentro de la estructura tenemos la parte social y dentro de la misma un área que atiende la movilidad humana. Esto es a nivel de todos los países donde está presente la Iglesia Católica, pero nosotros de manera particular sentimos esta realidad como muy nuestra debido a tantos nicaragüenses que en efecto por X o Y razones han tenido que salir del país y han sufrido muchísimo. Nosotros desde ese servicio queremos sensibilizar para que el nicaragüense no se olvide, pues primero de los que han salido del país y también de los que recibimos, porque recibimos mucha gente a la que se procura dar acompañamiento. En casos concretos, en las zonas de frontera, procuramos atender a los que son deportados y puntualmente en San Carlos, en Río San Juan, tenemos desde hace varios años, nueve años, la Casa del Migrante, donde se reciben diario cantidades de nicaragüenses que son deportados de Costa Rica y que llegan sin nada. Entonces se les da albergue, se les da alimentación, se les da asesoría jurídica, asesoría de asistencia psicológica y dentro de lo que se puede también se les asiste económicamente para que puedan regresar a sus sitios de origen, más cuando son de dentro del país. Estamos recibiendo en su mayoría personas de Occidente que los cogen en Costa Rica sin documentación y entonces los pasan por el río y nosotros allí los recibimos. Consideramos que es un bonito gesto con hermanos que vienen cargados de desilusión porque se les truncan sus proyectos con los que ellos marcharon al país vecino. ¿Qué hace Caritas en esta Semana del Migrante? ¿Hay actividades específicas con los migrantes, con la sociedad, convocatorias? ¿Qué hacen? Sí, desde la Casa del Migrante y desde aquí de Managua hemos tenido varias actividades. Tuvimos un foro acompañado con el Servicio Jesuita en la UCA, donde se dieron a conocer estudios que se han realizado sobre personas migrantes y cómo esto ha afectado a las familias, a los valores morales, cómo se han ido perdiendo muchísimos valores y diferentes actividades. Hemos realizado también marchas en San Carlos, hemos realizado en las universidades y en los colegios tanto públicos como privados charlas para que los niños, los jóvenes, conozcan cuál es la problemática del migrante, cómo se debe tratar a un migrante que es un hermano nuestro, que es una persona, a un ser humano, que si bien es cierto tiene sus problemas económicos, sigue siendo y teniendo dignidad humana. Los migrantes además le brindan un enorme aporte económico al país con las remesas familiares que están viniendo de Costa Rica, Estados Unidos, Europa, más de mil millones de dólares. Una de las principales demandas de los migrantes es que el Estado les apoye en su proceso de regularización, es decir, que tengan papeles, pasaportes para poder viajar de manera legal, no correr riesgos de ilegalidad y que puedan también de esa manera obtener más derechos y tener más respeto en países como Costa Rica, el Istmo Centroamericano y en cualquier parte. ¿Ustedes, la pastoral, tienen alguna relación con migración, con cancillería en relación a estos temas de migración? Sí, generalmente cuando uno se mueve en este medio pues tiene que entrar en relación con migración y precisamente ahora estamos promoviendo una ley, una iniciativa de ley que pretende apoyar precisamente a los migrantes en toda su realidad. Yo pongo un caso concreto, en muchos países cuando una persona fallece en un país extranjero es el Estado el que se encarga de repatriarlo. Nosotros hemos sido testigos de tantos casos en los que por escasez, carencia de recursos, la persona tiene que estar pidiendo limosna o la familia tiene que estar pidiendo limosna para repatriar a su deudo y eso no debe ser así. Yo creo que debe haber una ley que regule todo esto. Y además de lo que han dicho Carlos sobre el apoyo que los migrantes dan desde el punto de vista económico con las remesas, desde el punto de vista cristiano nosotros hemos descubierto un aspecto muy religioso, válido para nosotros, importante y es que los migrantes se han convertido en los nuevos evangelizadores. En ese encuentro que tuvimos en Los Ángeles hace unos meses, ¿verdad? Con participación de Centroamérica, México y todo el Caribe, este aspecto salió a relucir la importancia que juega el migrante llevando valores a otros países. Por ejemplo, a Europa la presencia de muchos latinoamericanos ha servido para que se rescaten valores, se afiancen valores y principios también evangélicos. Ahora, algún obispo de Europa ha dicho que en muchos hogares europeos han sacado a Jesús por la puerta de adelante y Él se les ha metido por la puerta de atrás a través de los migrantes, ¿verdad? Que llegan con esos principios importantes. Hace unos años se promovió, al final no sé si esto se adoptó o no, declarar a Sor María Romero, nicaragüense, granadina, que vivió muchos años en Costa Rica como la patrona de los migrantes en Centroamérica. Se está trabajando eso, ¿verdad? Nosotros la hemos declarado en Nicaragua como la patrona de los catequistas, pero también ese otro aspecto se ha trabajado ya a nivel de Centroamérica, creo que fueron los legisladores centroamericanos, la han declarado como tal, pero yo creo que la tenemos que seguir afianzando porque en efecto ella es una figura, prototipo de apoyo a los hermanos migrantes.